Ven y celebra de una manera muy especial el día de las madres con Manuel José en una cena show bailable el día miércoles 10 de mayo en el auditorio Carmen Sertán. Venta de boletos en boletica.com. Te esperamos, no te lo pierdas. En mi vida tú has sido y serás el refugio de todas mis penas. Si la cuna de amor y verdad, aunque amores yo tenga en la vida, que me llenen de felicidad. Gracias por ver el video.